Ya es jueves, jueves de nuestra sección Rebotando Ideas, ya está aquí con nosotros en el estudio Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hoy nos vas a pues a resolver las deudas, digo las deudas, fíjate en qué estoy pensando, las dudas de una estudiante de la Universidad Anáhuac sobre el proceso electoral, pero oye, a mí sí me gustaría preguntarte, porque pues sí es el tema que está en este momento en la mesa, es toda esta decisión que se tomó con respecto a los independientes, de qué, cuál es el impacto que tú ves como consejero del proceso electoral. Bueno, pues primero, muchas gracias, muy buenos días. Mauricio, el impacto yo lo veo al margen de que la autoridad electoral, el tribunal electoral es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, sí ve un impacto pernicioso en la percepción ciudadana, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral llevó un proceso de 120 días de revisión día a día de las firmas de apoyo de las candidaturas independientes. A lo largo de estos 120 días no fue humiso, fue bastante transparente al publicar el avance que tenían todos ellos y todas ellas y les fue diciendo cuáles eran los picos que tenían y las inconsistencias que en cada caso iban registrando. Los propios aspirantes también tenían su propio sistema y podían ir revisando conforme a los folios quiénes eran los brigadistas que estaban teniendo una actuación irresponsable de estar subiendo firmas de apoyo sin firma, sin foto y peor aún, pasando estos 120 días, el Instituto Nacional Electoral al detectar simulaciones de credenciales para votar todavía les dio una ampliación de plazo adicional a los candidaturas para que pudieran justificar. Todo esto fue dentro de estos 120 días más los cinco ampliados en el cual los aspirantes tuvieron una oportunidad de contrastar contra la autoridad estas firmas de apoyo. La percepción de la ciudadanía es que pues si hubo una hubo no alcanzaron porque hubo irregularidades y hubo simulaciones. La resolución del tribunal que tendremos que respetar porque es nuestra máxima autoridad. La verdad es que sí genera una percepción negativa en la ciudadanía respecto de pues él abiertamente la autoridad nacional nos había dicho que no cumplía con el uno por ciento porque tenía firmas inconsistentes y el tribunal a partir de un argumento de faltar a la garantía de audiencia que en todo momento la tuvieron garantizado los los aspirantes pues ahora este sin ni siquiera dar oportunidad de línea de reponer el procedimiento dice suben a esta persona. Entonces eso es lo esto es lo delicado en la percepción ciudadana. Bueno pues ahí está la opinión en este contexto fundamental dentro de la campaña de las campañas en México gracias por esta parte Mauricio vamos a darle voz precisamente a los jóvenes jóvenes mexicanos este estudiante de la NAWAC vamos con Shanik. En los órganos públicos autónomos cuál es la diferencia entre instituto electoral y tribunal electoral de la ciudad de México. Ah pues Viro pues muy 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 este muy ad hoc esta pregunta este pues si la diferencia esencialmente estriben que la autoridad administrativa electoral el INE y los institutos electorales de las entidades federativas como el nuestro en la ciudad de México lo que hace es organizar la elección preparar la elección revisar que los partidos políticos lleven los procesos y procedimientos de elección de candidaturas bajo el régimen democrático revisar que los candidatos o aspirantes independientes puedan tener un proceso limpio equitativo y neutro de captación de firmas de apoyo y validar todo esto para ver si hay condiciones idóneas o no de poder validar los preparativos de elección y la elección misma por su parte el tribunal electoral pues es el contrapeso en la ciudad de México tenemos nuestro nuestro tribunal electoral también que es revisado incluso por el tribunal electoral federal en el cual es toda una cadena digamos escalonada de autoridades electorales que justamente lo que hacen es buscar esta este contrapeso entre las autoridades que revise todo ustedes recordarán cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación no había un contrapeso bueno tenemos a la corte pero la corte no tenía un instrumento legal que pudiera decir esto sobre esta elección se anula y es obligatoria medición solamente emitir recomendaciones el nuevo sistema lo que nos permite es que la autoridad organiza y califica una elección local y el tribunal electoral revisa y ve que todo esté conforme al parámetro constitucional vamos a la segunda pregunta qué desventaja se ocasiona a nivel social que las personas no sepan cómo se organizan las elecciones en la ciudad de México pues bueno críticas sí sí claro que sí pues que implica que el desconocimiento de un proceso electoral de cómo se organiza es justamente la falta de credibilidad de la ciudadanía la apatía para para poderse emitir su sufragio porque muchos de ellos al no saber cómo se cuáles son los blindajes que se están haciendo para tú para cuidar una elección se quedan con la percepción de antaño en el que había un partido hegemónico y todas las situaciones pasan por dedazo y pues prácticamente desde que sabíamos que en el precandidato ya era el que el presidente o el senador o el gobernador electo ya con el modelo sin desconocemos cuáles son los procesos procedimientos de que lleva a cabo la autoridad y que la y que la elección la organizamos todos los ciudadanos en general porque se instalan más de 130 mil casillas pues esto ya genera en una percepción de certeza mauricio pues ya para concluir las dudas de chanik de la universidad anahuaca vamos con ella cuál es el impacto ambiental y de responsabilidad social que deja el uso de materiales después de las elecciones muy interesante esa pregunta con todo lo que ustedes construyen fíjate que el instituto electoral ciudadano particularmente lo que hacemos es a diferencia del INE es si rehabilitamos todo el material electoral recogemos el material electoral día siguiente a la elección en unas campañas que tenemos de recolección y eso nos ha permitido que para este proceso electoral no hayamos tenido que comprar canceles de este que nos ahorraron cerca de 80 millones de pesos para esta elección es decir nosotros las rehabilitamos los limpiamos y vemos y cambiamos las tapas de las urnas de los canceles que sean rescatables y con esto ahorramos 80 millones de pesos adicionalmente tenemos programas para que los partidos políticos reciclen todas las la propaganda política después de la jornada electoral y obligamos a los partidos políticos esto es bien importante que toda su propaganda política sean materiales reciclables biodegradables y que no contengan sustancias tóxicas y de esta manera generar una un impacto ambiental menor porque se producen toneladas de documentación y lo que buscamos es pues ser campañas que sean más amigables con el medio ambiente no hay fíjate que interesante la preocupación que tienen los jóvenes porque por un lado está la parte política no saber lo que es un proceso pero bueno también estas otras cosas no como es el cuidar el medio ambiente que por cierto es una de las causas en las que muchos jóvenes se meten no que es cuidar el medio ambiente desde luego muy preocupados y la verdad es que no me da gusto que las jóvenes fuentes también tienen sistemas de ambiente y muchísimas gracias Gracias Mauricio por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias. Muchas gracias. Gracias.